Disparando misiles Patético Desaceos de los cruceros de la república Me disparan Avanzad al lado con el plástico Desciendan nuestro poder Inutilizad los tres cruceros de la república Los sensores indican que los cruceros de la república han sufrido graves daños Con un cero de la república destruido ¡Arriba! Proteged esos bombardeos Número de naves descendiendo Estremad la precaución La derrota es inaceptable Fijación detectada Por fin Podré demostrar lo que vale ¡Atajotas! Solo queda un crucero de la república Un cómputo impresionante ¡Incita cura! Me encargaré de estos domis Cruceros destruidos Eliminad los cajas enemigos Recalculando probabilidades de victoria Analizando campo de batalla Amenaza crítica detectada Se aproxima una nave capital clase Venator Alerta El arma de rayos del Venator Ha eliminado nuestro acorazano Nuevo objetivo Sobrecargar del arma de rayos del casco inferior del Venator Los escudos caerán Están atacando Proteger los bombardeos Pero se llega del ataque enemigo El sensor indica daños Las probabilidades nos favorecen Estén atacando At trials At prayers Un saludo Comercial De 1 Un ciclo Clatechno Hisro 1200 Hacer viajes No Nerida Die Space Llega Balne Alarma de rayos del Venator. Proteged, luz bombardero. Sobre carga completada. Los escudos han caído. Concentrate el fuego en los motores. ¡Hasta todo ya! Su derrota es inminente. ¡Supacaboo! ¡Hijip! 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 ¡Tienen bombarderos aliados! El Venator de la República se ha restablecido. Escudos activos. Palma de rayos activada. Acabemos con esto de una vez. Enemigo destruido. ¡Hijip! ¡Hijip! Se aconseja tomar contramedidas defensivas. Los tenemos. ¡Hijip! 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 Sobre carga completada. Escudos desactivados. Motores expuestos. ¡Hijip! Impresionante. Objetivo eliminado. ¡Hijip! Nave recibiendo daños. La victoria está muy cierta. Concentrate el fuego en los botones. Posibilidad de fracaso reducida. Defensas eliminadas listas para ataque terrestre. No, 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 no.